Hola, hola, ah hola, soy Yanjiwa y esto es Brain Art Estaré haciendo una serie de video tutoriales acerca de cómo dibujar la cabeza en distintos ángulos Llevándolo hacia dos enfoques, el primero, dibujarlo desde la imaginación para luego deformarlo y crear un estilo El segundo, su uso en el dibujo realista o académico Estas lecciones están dirigidas a las distintas disciplinas del arte, como el cómic, animación, concept art Este no, este, diseño de personajes, ilustraciones, dibujos realistas o académicos, etc. Todo nace desde los fundamentos, de las bases, los cimientos, el resto es una ramificación En esta parte, se mostrará un índice de los temas que se llevarán a cabo en el dibujo de la cabeza frontal Podrás ir rápidamente al minuto deseado desplegando la descripción del video O también viendo el primer comentario En el primer apartado, se mostrará una breve explicación acerca de qué son los fundamentos del dibujo y para qué sirven En el siguiente, se mostrarán los diversos métodos que existen para el estudio de la cabeza Para el tercer tema, se dará una introducción de quién fue Andrew Loomis y su método En nuestro cuarto tema, entenderemos cómo se descompone el cráneo en sus formas básicas El quinto apartado tratará de ejemplificar el método en la realidad, para entender su volumen y su tridimensionalidad El sexto, pues es eso, proporción y aplicación del método En el séptimo, hablaremos sobre los planos generales de la cabeza El octavo, se dará una demostración del dibujo de la cabeza en frontal El penúltimo, es un resumen de todo lo aprendido Décimo y último, una tarea para que pongas en práctica lo aprendido Se estarán preguntando qué tiene de parecido la cabeza del dibujo manga, cartoon, anime, realista, cómic, etc Porque como se ven, ambos son absolutamente distintos Lo que sucede es que existe un común denominador entre ellos Los fundamentos del dibujo ¿Qué son los fundamentos? Los fundamentos del dibujo es la base de todo arte Es la médula espinal que sostiene y da vida a cada ilustración Desde la más simple a la más compleja que exista De la misma manera a los dibujos académicos Hoy nos centraremos en estudiar los fundamentos de la cabeza Existen muchos métodos para dibujar la cabeza Depende de ti cuál elegir Algunos tienen más ventajas que otros y viceversa Por ejemplo, tenemos el método de abstracción de Frank Raley Que nos presenta los volúmenes del rostro y nos ayuda con las expresiones El método de Burns Hoggart George Prisman Jack Hamm Andrew Loomis, etc Existen decenas No es necesario aprender todos Pero puedes analizar sus ventajas y desventajas para elegir uno En el caso de la cabeza estudiaremos el método de Loomis Que es a mi parecer un método muy fácil de comprender y memorizar Loomis fue un americano, ilustrador, autor y profesor de arte Quien escribió el libro Cabeza y Manos Del cual está basado esta primera parte Forma básica del cráneo El método de Loomis nos indica que el cráneo está conformado por dos grandes masas geométricas La esfera del cráneo y la forma cúbica de la mandíbula Al encajarlo nos forma la cabeza Si observamos el cráneo podemos ver una gran semejanza con la de una esfera que es achatada por los lados Para alcanzar un mayor parecido cortamos nuestra esfera por los laterales Esta parte lateral proviene de la zona temporal del cráneo Que va justo detrás de la ceja La parte inferior proviene de la mandíbula Que está pegada al frente de esta bola Ejemplificación del método de Loomis Si llevamos a la realidad el método de Loomis Agregando un poco de Imaginación Podemos lograr transformar esta esfera en un cráneo ¿Cómo? Pues fácil Solo saquemos a cada lado una tajada delgada Y habremos obtenido una forma básica semejante al cráneo Recuerden Que el cráneo es una bola achatada por los laterales No una esfera perfecta A esta esfera se le empala un eje Este eje me dará la inclinación de la cabeza En este caso es solo frontal Se profundizará más adelante sobre el eje En la elección de dibujar la cabeza en ángulos extremos Aplicando el método y proporción Primero comenzamos dibujando una esfera Si tienes problemas para dibujar una Escríbele un comentario Para el futuro podría hacerse un video Dando ciertas técnicas que puedes aplicar Para obtener un trazo preciso Haz todo lo posible para que se vea como una esfera Asegúrate de que tanto alto como ancho sean iguales Quizá te parezca algo exagerado Pero cuando lo domines Lo harás sin necesidad de medir Y todo fluirá Hacemos el eje central El siguiente paso es dibujar el corte lateral Que es realmente un círculo Pero en frontal se muestra como elipse Se estarán preguntando ¿Cómo sé que el círculo lateral va a esa altura? Pues retrocedamos La proporción de este con respecto a la esfera Es de cuatro sextos Ahora grafiquemos los cuatro sextos Para mayor entendimiento Dividimos seis desde los polos de la esfera Y pintamos cuatro Lo cual nos dará la altura del elipse Nuevamente vuelvo a hacer hincapié De que el círculo lateral Se ubica terminando las cejas Ahora que se tiene ancho y alto Dibujamos nuestra elipse Ya tenemos la esfera y el círculo lateral Eso es casi un 50% del todo Lo que viene luego es solo jalar trazos Desde la zona lateral La parte superior nos da la línea del cabello El del medio, la línea de la ceja Y el inferior, la de la nariz Para obtener la línea de la quijada Lo único que tiene que hacerse Es copiar la misma medida de la nariz a la ceja Entonces medimos con nuestro lápiz Para que las medidas sean exactas Las tres partes tienen que tener el mismo espaciado Ya que es una proporción idealista Agregamos la parte lateral de la cabeza El resto de la esfera No se considera debido al corte Recuerden Esfera cortada igual a cráneo Por último se conecta la mandíbula al mentón Los ojos tendrán un espaciado de otro ojo entre sí Y a su lado opuesto La separación entre los ojos Es igual al ancho de la nariz Y la culminación de los labios Estará a la mitad entre la nariz y el mentón Nuestra oreja estará en el tercio medio del círculo lateral Que por lo general estará fuera de la esfera grande Planos generales de la cabeza frontal En este punto ya tendríamos ubicado todo Se puede denotar dos grandes planos en la cabeza El frontal y lateral Lo pintaré con color azul para el plano frontal Y con color rojo el lateral Por el momento tengan en cuenta esto Se añadirá más información de estos planos básicos En los siguientes videos Y con mayor detalle En el estudio de la cabeza a nivel intermedio Donde se profundizará la estructura Ya que se requiere mayor conocimiento anatómico Demostración del dibujo de la cabeza frontal Aplicaremos lo explicado en esta lección con un modelo Hacemos la esfera El eje central El corte lateral Las líneas de la ceja Frente, nariz y quijada Como lo habíamos hecho anteriormente Ahora dibujamos la mandíbula El cuello Y el resto de los elementos del rostro Se tratará con mayor profundidad Cómo dibujar cada parte del rostro en futuros videos Ya que tiene su propia complejidad y estructura La comisura de los labios Se ubica a la mitad de cada ojo Tengan en cuenta que el cabello No está pegado en la cabeza calva Si no está por encima Ya que tiene su propio volumen Agregamos la sombra central Y listo Resumen En resumen Para aplicar el método de Lumis En frontal Solo tengan en cuenta estos pasos Paso 1 Dibujar la esfera Paso 2 Dibujar el eje central Paso 3 Dibujar el corte Círculo lateral Paso 4 Dibujar los bordes de la cabeza Paso 5 Trazar las líneas de referencia de la ceja Nariz Frente y quijada Paso 6 Dibujar la mandíbula Tarea Ahora aplicarán todo lo aprendido En la descripción del video Encontrarán un link de descarga Habrá múltiples fotos de modelos Extraídos de la página de Croquis Café Dibujarán solo la cabeza Aplicando el método de Lumis Respeten las proporciones ideales Que Lumis nos brinda Y por el momento No lo varíen Cuando se sientan Lo suficientemente cómodos Como para captar Ciertas características De proporción En cada modelo Háganlo Publiquen sus tareas En el grupo de Facebook Para obtener críticas constructivas Eso es todo por ahora Compartiendo el video Ayudarán a que el canal crezca Y no se olviden de suscribirse Y seguirnos en nuestras redes sociales Para que estén al tanto De las siguientes lecciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!